Hyundai introdujo al nuevo i20, el hatchback subcompacto que ha tenido gran aceptación a nivel mundial. En esta nueva generación llegará al Perú producido en la India, país que abastece su mercado local y diversos mercados emergentes a nivel mundial. El i20 de procedencia de la India varía respecto al europeo en cuanto a dimensiones. Es 45 milímetros más corto para quedarse en 3.999 milímetros de largo. Esto debido a normas tributarias de la India que favorecen a los vehículos de menos de 4 metros. Por otro lado, es más ancho que el europeo y también ligeramente más alto, con lo cual compensa cualquier diferencia en el volumen del habitáculo. Además, tiene un volumen de maletera de 311 litros de capacidad. La nueva plataforma sobre la que está construido emplea más acero de alta resistencia. Se calcula que por encima del 60%, lo cual le aporta mayor rigidez estructural a la vez que mantiene el peso bajo. La carrocería tiene un diseño agresivo que se orienta hacia lo deportivo. Hyundai ha trabajado en la apariencia de los faros con iluminación LED, especialmente en los posteriores, que tienen un interesante diseño en forma de Z. Otros detalles presentes en las versiones superiores son sus espejos eléctricos retráctiles y sus aros de dos tonos de 16 pulgadas. El interior ofrece un importante nivel de equipamiento tecnológico. Las versiones superiores tienen un panel de instrumentos completamente digital con una pantalla de 12,3 pulgadas. Junto a esta hay otra de 9 pulgadas al centro del tablero para el sistema de infoentretenimiento y tiene conexión a través de Android Auto y Apple CarPlay. Por si fuera poco, el nuevo i20 tiene entradas para USB y también cargador inalámbrico de celular para sus versiones más equipadas. Otro punto fuerte en el nuevo i20 es su gama de motores. Para esta nueva generación ofrece tres alternativas. De entrada está el 1,2 litros aspirado con 82 caballos de fuerza y solo está disponible con caja de cambios mecánica de 5 velocidades. El siguiente es el 1,4 litros con inyección multipunto que produce 99 caballos de fuerza. Este motor va ligado a una caja de cambios automática de 6 velocidades. Al tope de la gama está el motor de 1 litro turbo cargado con inyección directa que genera 118 caballos de fuerza y 17,5 kilogramos metros de torque y lleva una caja de cambios automática de doble embrague de 7 velocidades. Es muy interesante la presencia de esta moderna combinación motriz porque pone al i20 entre los más avanzados de su categoría en nuestro país. Por el lado de la seguridad, el nuevo i20 tiene frenos ABS y distribución electrónica de frenado. Además, tiene control de estabilidad, asistencia de arranque en pendientes y cámara de retroceso con sensores. En cuanto a la seguridad pasiva, el habitáculo está protegido con hasta 6 airbags y anclajes Isofix para las sillas de niños. El nuevo i20 tiene un precio que arranca en los $13,490 dólares y tiene una garantía de 5 años libre de kilometraje. Esperamos tener pronto una prueba de este interesante hatch para contarte más detalles y nuestras percepciones de manejo.